Música Tengo la patria de Chau, el chau se ha volado... ...a un par de chau se ha volado... ...o qué pasa aquí... ...aquí, pa' verlo aquí... ...¡sí! ...¡Fuera, Lucas, fuera! ...¡Todo atrás, tuve atrás! ¡Sí, vuelve, vuelve! ¡Eh! 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 ¡Woche! Reach. ¡Nacho, Nacho, Nacho! Vení uno, vení uno, vení uno, camina. Gracias. ¡Hey! Dejante, profe. ¡Vale, pega! ¡Gracias!